¡Hola, hola, hola amigos! ¡Bienvenidos! ¡Buenas noches! ¡Hey! ¡Aquí estamos! ¡Una vez más! ¡Sí! ¡Hola, hola amigos! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¡Así le canto a mi raza que pudiera! ¡Así le canto a mi raza que pudiera! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¡Sí! ¡Así le canto a mi raza que pudiera! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¡Sí! ¡Aquí estamos! 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 ¡Ayí estamos! ¡Aquí estamos! ¡Sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, maldita, para mí! ¡Besque, SP! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Sancuada! ¡Gracias! ¡Arigo de Cuachoco! ¡Arigo de Cuachoco! ¡Arigo de Cuachoco! ¡Arigo de Cuachoco! ¡Arigo de Calmecate! ¡Familia Juárez! ¡Vamos de Cuachoco! Y para todas las paisanadas ¿Cómo lo baila, Benny? Bonito y sabroso Amigos de Cantocal ¡Salud! 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 ¡Ale los aplausos! ¡Qué bárbaro! ¡Qué ambiente!